¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrevista en casa. Mi nombre es Álvaro Ponce de León y en esta oportunidad vengo a presentarte a una gran cantante argentina. Su nombre es Lucía Spivak. Conocí a Lucía en la ciudad de Sao Paulo. Estudiamos juntos en el Conservatorio de Tatuí. Allí pude conocer mucho de su talento, pude escuchar su hermosa voz y además conocer mucho de su historia. En esta entrevista Lucía nos comparte gran parte de su experiencia musical, quiénes fueron sus primeros profesores, cómo ve la música y además muchos de sus proyectos actuales. Acompáñame a descubrir esta increíble historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lucía Soledad Spivak. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, en este momento físicamente me encuentro en el paraíso. Me encuentro en un lugar muy bello que se llama Ileabela, justamente quiere decir Isla Bella, en el litoral norte de Sao Paulo, en el país Brasil. Es una isla muy, muy, muy hermosa con muchas playas y mucho río, mucha montaña, mucho verde. Estoy viviendo acá hace un año. Hace doce años vivo en Brasil. Pasé cuatro años por la ciudad de Tatuí. Siete años en la ciudad de Sao Paulo y hace un año decidí escuchar el llamado de mi ser, de estar más cerca de la naturaleza. Bueno, según mi madre, desde que yo tenía más o menos dos años, ya decía que iba a ser cantante, actriz, bailarina. Yo recuerdo de muy chiquita siempre estar con algo jugando, qué sé yo, hacer el micrófono y me disfrazaba y cantaba ahí en mi casa en cualquier momento, en cualquier lugar. Mi familia es muy musical, entonces todos los cumpleaños, reuniones familiares, siempre eran musicales. Se escuchaba mucha música en mi casa y bueno, con siete años ya empecé a estudiar, si es que se puede decir así. Bueno, empecé a hacer clases, o sea, a oficializar, a sistematizar ese hacer musical que en realidad siento que es de toda la vida. Bueno, mis experiencias musicales en Argentina fueron muchas. Empecé muy chica. A los 13 años ya fui a cantar dos canciones de invitada a un show de mi profe de canto y me acuerdo que estaba nerviosísima, me temblaba la voz. Nunca me voy a olvidar de ese momento tan traumático y tan necesario también, ¿no? De hecho, es algo que después lo pude transmitir mucho también a las personas que fueron haciendo clase conmigo a lo largo de los años porque es algo tan importante que hay que pasarlo y no hay cómo enseñar eso. Eso hay que pasarlo, ¿no? Que es como los primeros contactos con el público. Y después de eso, pasé algunos años participando en algunos festivales. Yo iba a una escuela de música, entonces siempre se armaban festivales ahí. Cantaba mucho con mi hermano, que también es músico, y hacíamos algunos pequeños repertorios. Pero mi primer grupo oficial fue un grupo justamente de Bossa Nova y Jazz. Yo tenía 17 años en ese momento. Entonces, primer grupo, digamos, profesional, con el que tocábamos en un bar, hacíamos un flyer, cobrábamos entrada. Después de eso, empecé a tener varios grupos así de eventos, de pequeños shows, hasta que fui armando otros proyectos. Tuve un grupo de varios años, también con mi hermano y otras personas, de música afro-latinoamericana. Música de varios países, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Cuba, Puerto Rico. Y no sé si me olvido de alguno, pero hacíamos bastante música latinoamericana, era muy hermoso. Y después, un grupo que siento que fue muy importante, fue un dúo, en realidad, que hice con un gran amigo pianista, que se llama Juan Cristóbal Barcesat. Con el que empezamos haciendo algunas versiones en dúo de canciones que nos gustaban, y después fuimos trayendo composiciones nuestras también. Bien, después pasó algo muy lindo, que una vez que yo ya vivía en Brasil, iba los primeros años especialmente, cada seis meses, a Argentina. Y yo tengo dos amigos de la adolescencia, que son dos gemelos, amigos, hermanos. Y en uno de esos viajes que fui para Argentina, dijimos, che, armemos algo. Y hicimos un pequeño show, y se llenó de gente, así, se quedó gente afuera, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo iba, cada seis meses, lo hacíamos de nuevo. Y eso se fue agrandando, se transformó en un festival con otras bandas, con otros artistas, con artistas plásticos que hacían cuadros en vivo. Y después los rifábamos, había danza, teatro, no sé, de todo que se puedan imaginar. Ese fue un proyecto muy, muy hermoso, que duró más o menos cinco o seis años, que se llamó, se llama, porque estamos ahí, de mar y luces. Después participaciones, estuve bastante cercana a la bomba de tiempo, porque estudié con ellos ahí en la escuela. Y varios grupos que se desprendieron de ahí, del lenguaje de improvisación con señas. Bueno, te diría que es lo que me acuerdo ahora. Porque ya hace doce años que no vivo en Argentina. Así que, bueno, los más importantes para eso. Bueno, mi primera profesora, absolutamente inolvidable, aparte de esa amiga mía, hasta hoy en día, gracias a la vida, se llama Mariana Melero. Cuando yo tenía siete años, entramos en contacto con ella, a través de una amiga que hacía clases, y ella me empezó a dar clase de piano. Piano, junto con lo que se llamaría iniciación musical. Entonces ella me enseñó a leer partituras, me enseñó a formar acordes, me enseñaba canciones, que yo tocaba con acordes en el piano y cantaba al mismo tiempo, canciones que me gustaban. En esa época estamos hablando del año 88. O sea, Roxette, Fito Páez, entre otras cosas. Bueno, con ella hice cuatro años, creo, si no me equivoco, cuatro o cinco años de clase de piano e iniciación musical. Y cuando yo tenía doce años, ella empezó a dar clases de canto. Y me contó que iba a empezar a dar clases de canto. Y me encantó la idea. Entonces empecé a hacer clases de canto con ella. Pero quise seguir estudiando piano. Y ella me recomendó un amigo de ella, que no me voy a acordar el apellido ahora, pero se llama Juan. Entonces seguí estudiando piano con Juan y empecé a estudiar canto con Mariana. Estuve también otros cinco años estudiando canto con ella. Hasta que en un momento fue muy hermoso porque ella misma me dijo, Bueno, llegó el momento de que yo te suelte y que te vayas a buscar otros horizontes, otros maestros, otras maestras. Y así fue. Estuve estudiando cuatro años después de Mariana con una profesora que se llama Magdalena León. Que incluso cantaba en un grupo bastante importante de la música argentina que se llamó Buenos Aires 8. Y fue muy importante realmente ese cambio de profesora, las cosas nuevas que Magdalena fue trayéndome. Y estuve con ella esos cuatro años. Y después estuve un año nada más, pero que también fue marcante, con una profesora que se llama Lía Ferenese. Que es una cantante lírica, o sea, de un canto lírico académico, pero que trabaja con una técnica muy limpia, muy suave. Entonces es muy fácil adaptarla al canto popular. Yo siempre canté canto popular, pero su técnica me acomodó así. Fue bien técnico el estudio con ella, fue un año así de técnica y me acomodó algo que yo necesitaba. Como si el estudio técnico con ella hubiera realmente terminado de quebrar para mí los límites técnicos del instrumento. Los últimos rinconcitos que me faltaba entender para poder estar plena con el instrumento. De hecho fue ahí cuando paré de estudiar canto. Fueron diez años seguidos, desde los doce hasta los veintidós años. Haciendo clases de canto. Después hice otros cursos, muchos cursos. Clases sueltas, talleres. Pero es un poco diferente, ¿no? Y bueno, estudié también guitarra con Lucio Mantel. Estudié guitarra con Edgardo Cardoso. Llegué a estudiar un año de clarinete. ¿Qué tal? Ni me acuerdo el nombre del profe. Y en el medio de eso, conservatorios. Hice el conservatorio allá, como dije antes, una escuela de música. O sea, yo iba al colegio normal a la mañana y a la tarde era conservatorio. Se llama Juan Pedro Esnaola, esa escuela que está buenísima, pública. En Buenos Aires hice ese conservatorio. Y después hice el conservatorio acá en Brasil, en Tatuí, donde también tuve profesores y profesoras maravillosos. Así que bueno, un despertar los profes en la vida, ¿no? Un despertar, bueno. Bueno, con Brasil el amor viene desde chiquitita. Según mi mamá, le encanta contar eso. A los dos años yo pedía escuchar Chico Huarque para irme a dormir. Cuando yo era chica viajábamos con mis viejos y mi hermano en auto, con trailer, con casita rodante, le decimos en Argentina. Que es la casa que se engancha atrás del auto. Y nos íbamos un mes de viaje. Un año íbamos al sur, el otro año íbamos a Brasil. Entonces ahí ya empezó toda la familiaridad. En mi casa se escuchaba mucha música brasileña. Mis papás siempre muy amantes también de este país. Y bueno, fui creciendo. Y como ya conté antes, mi primer grupo también fue de música brasileña junto con jazz. Y cuando fui creciendo y tenía más o menos, qué sé yo, 20, 22 años, empecé a venir de vacaciones ya sin mis viejos, con los amigos y las amigas. Y ahí empecé a tener una relación más íntima, más directa con este país, con su cultura, con la gente. Y sentí que en algún momento iba a vivir acá. Y bueno, en el año 2006 empecé a componer más. Yo siempre compuse, pero empecé a componer más canciones. Quería hacerlas a las canciones que componía y todo. Pero me pasaba que siempre mucha facilidad con la melodía y con la letra y mucha traba con la parte armónica. Entonces me dieron ganas de volver a estudiar piano, pero desde un lugar más de comprender la armonía. Poder arreglar, poder armonizar mis temas. Y profundizar un poco eso y ampliar mi campo. Y sentía que no tenía espacio, porque estaba en Buenos Aires con la vida muy armadita. Un montón de clases de canto y los grupos y esto y lo otro. Entonces se me sumó las ganas de empezar de cero con el amor que ya le tenía a Brasil. Y justo conocí la existencia de un conservatorio de música que aparentemente era maravilloso. Y lo era. En una ciudad muy pequeña del interior de San Pablo que se llama Tatuí. Y entonces, bueno, me entusiasmé. Me tomé un poco mi tiempo igual. Me fui a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos. Eso fue ya en el 2007. En el 2006 lo fui pensando, ¿viste? En el 2007 me organicé. Me fui para allá tres meses. Trabajé en el Hotel Hilton. Cantando en el restaurante latino. Música latinoamericana y española. Trabajo así con muchas características. Mil historias para contar que no voy a contar ahora. Porque son muy largas. Y junté bastante dinero como para poder venir y dedicarme a estudiar. Y no tener que venir y ya salir buscando trabajo y qué sé yo. Y ahí, bueno, volví a Argentina después de Dubái. Cerré todo lo que tenía que cerrar y me vine para acá. Con mala y cuya, como dicen en Brasil. Que sería con maleta y con la cuya, que es como el cosito donde se toma el mate. Bueno, doce años ya, ¿no? La experiencia maravillosa. O sea, yo vine a supuestamente a estudiar en el conservatorio y después volver a Argentina. Y no, Brasil me ganó. Me ganó, me ganó el corazón. Me encontré con el teatro. Que yo ya había estudiado bastante estando en Argentina. Pero nunca lo había asumido. Y aquí asumí la actriz en Brasil. Y de hecho trabajé mucho con teatro en Brasil. Gracias a todo. Y bueno, es una experiencia muy bella. Sí, en Brasil yo siento que me reencontré. Casi te diría así. Y yo siento que ya fui brasilera en otra vida y que volví a Brasil. No que vine a Brasil. O sea, me siento en mi casa, en mi lugar. Siento Argentina como mi raíz. Pero Brasil es el lugar donde mi alma quiere estar y donde me desarrollo. Yo me encontré en Brasil además de con una apertura musical gigante. Que es lo que sucedió en los cuatro años que viví en Tatuí. Me encontré con la posibilidad de abrir los caminos espirituales que mi alma estaba buscando. Y con el teatro. Y además, sí, una naturaleza que es muy de mi ser. Que es un clima un poco más cálido. Mucha agua. La playa. Todas cosas que Argentina no tiene mucho. Y por otro lado, también la manera de ser de la gente. Acá la gente es un poco menos mental, racional y analítica que en Argentina. En Argentina somos muy hijes del psicoanálisis. Y acá, el brasileiro es como de la acción. Le pone el cuerpo a las cosas. Y el argentino le pone la cabeza a las cosas. Entonces, fue una experiencia para mí de reencontrarme con mi lugar. Básicamente podría decir eso. Transita la quietud cuando suelta un fruto en flor. Siendo una dirección, una respiración. Sus manos poderosas vuelan solas por sus ramas de luz. Verdes ramas de luz, verde de luz. Viento que barre sus hojas formando una danza etérea. Brazos al sol, quemando dentro de sus venas. Salvia, dulce sangra, casi sin rencor. Y viene así, como un suspiro ese flamboyal. Y viene así, te lleva en sangre ese flamboyal. Salvia, dulce sangra, casi sin rencor. Y viene así, te lleva en sangre. Y viene así, te lleva en sangre. Viene así, te lleva en sangre. Y viene así, te lleva en sangre. Viene así, te lleva en sangre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 que hice sola sola, es un disco solista claro, estoy con un grupo, pero es un disco solista en el cual hice todo una experiencia muy loca, maravillosa pero bueno, seguramente si lo hiciera hoy haría muchas cosas diferentes porque hice todo, hice todo la mayoría de las composiciones mías toda la producción artística, todos los arreglos la dirección musical, todo y toda la producción ejecutiva también, toda la organización incluyendo las comiditas que llevaba al estudio de grabación para que tengan les músiques así que bueno, es muy gracioso ese disco lo grabé con tres amigos que amo mucho y que siempre les voy a ser muy agradecida por haber estado conmigo en esa aventura que es Leandro Lisi en percusión y batería Fernando Vicencio en el contrabajo y David Breder en el piano y después varias personas muy amadas invitadas un disco que siento realmente como un hijo así porque ese disco soy yo me representa 100% así que es una gran alegría también tener lo que esté que exista en el mundo se llamó En Meio una palabra en castellano que es la palabra En y una palabra en portugués que es la palabra Meio entonces bueno en el medio de los dos países obviamente eso fue en el año 2014 fue grabado en San Paulo y en el año 2015 lo lanzamos después de eso con ese grupo que conté antes de Argentina de mis amigos Los Amores de Mariluces después de algunos años haciendo ese festival muchas personas empezaron a pedirnos que grabáramos los temas sobre todo porque tocábamos cada seis meses y decían queremos escucharlos entonces se nos ocurrió grabar en vivo y ya que estábamos hicimos un DVD así que tenemos un DVD muy hermoso que se llama En las semillas se esconde el árbol que fue grabado a veces me pierdo en esa fecha pero creo que 2016 2017 y bueno en vivo fue hermosísimo muy muy hermoso en ese DVD que también es un disco mp3 todo esto está en Spotify mi agente y en todas las plataformas en ese disco tenemos muchas canciones de la música argentina de nuestra adolescencia del rock de las bandas de rock argentino versionadas a ritmos folclóricos o a ritmos latinoamericanos y también algunas composiciones nuestras somos un grupo grande de nueve diez personas más o menos con vientos con violín con varias voces percusión bueno es una una belleza y por último este disco que fue una parcería hermosa de mi querido amigo Marcos Expósito uruguayo que también lo conocí en Tatuí él también un poquito casi como un trabajo final de Tatuí hizo este disco maravilloso que se llama Niande con sus composiciones y me llamó para cantar son todas canciones instrumentales no tiene letra entonces la voz usada como instrumento que es algo que estudiamos mucho en Tatuí y también para tocar percusión así que fui cantante y percusionista en ese disco bellísimo que también está en todas las plataformas digitales así que son esos cuatro discos muy queridos que llevo en el corazón y que están ahí en el mundo no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Liliana Herrero me gusta mucho también como influencia un poco en el mismo sentido de una cantante que también hace lo que quiere, abre la boca y se expresa, pero bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, la verdad que no, o sea, no, nunca pensé en volver a Argentina, tampoco es que pienso en no volver, yo soy una persona que medio que construyo mi vida año a año, viste, no sé, soy muy movediza, me gusta mucho viajar, ya he vivido en varios lugares, pero bueno, básicamente me desconecté mucho de Argentina y me conecté mucho con Brasil, me siento acá, entonces incluso la segunda parte de la pregunta, ¿cómo ves la escena allá? No veo la escena allá, no tengo la menor idea, o sea, la menor, menor idea tampoco es así porque tengo muchas amigas de allá y cuando voy a veces hago un show o canto con alguien, pero en general no estoy conectada con lo que anda pasando por allá. De repente llegan sorpresas muy agradables, como estos tiempos inclusive de cuarentena que me llegó un disco de un grupo que se llama Triángula, un video álbum que, no sé, casi salgo de mi cuerpo cuando lo vi de tan maravilloso que es, y una de las chicas que está ahí que es Micaela Vita, iba a esa jam que te digo que hacía con mi novio yo hace 15, 20 años, ya ni sé, chiquitita, ella era re chiquitita y yo estaba empezando a cantar y cuando me llegó eso y lo vi, qué emoción, qué cosa más linda, qué sé yo, no sé, me encanta lo que sucede en Argentina con la música, cuando estoy en contacto, las cosas que me llegan, mis amigues, pero no estoy conectada con allá. Bueno, mi respuesta anterior ya un poco va a continuar en esta respuesta que es, para mí no es difícil no estar en Argentina, o sea que no hay nada que es lo más difícil. Yo podría decir que existe una única cosa que me cuesta un poco de no estar en Argentina, que es mis padres, estar lejos de mis padres, especialmente hoy en día, que bueno, se van también ellos creciendo, o teniendo más años, por decirlo así, entonces a uno le empieza como a pesar más estar lejos. Sería la única cosa que me deja un poco triste, me gustaría más estar cerca de mis padres, pero todo el resto, no, no, no tengo ninguna dificultad en estar lejos de Argentina, ninguna, cero, absolutamente. Crece de la raíz, debajo de mis pies, de la raíz. Crece de la raíz, crece buscando el centro de la tierra, crece de la raíz. Desde mis pies al centro, crece la raíz. Sube abriendo ramas al viento, sube de la raíz. Sube abriendo ramas al viento, sube de la raíz. Sube buscando el sol del infinito, sube de la raíz. Desde mi centro al cielo, sube la raíz. Resencia plena, sabio abundante, silencio subí. En tu silencio quiero inspirarme y libre poder fluir. Dándome tu aire que quiero seguir. No, 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 no. Crece de la raíz debajo de mis pies de la raíz Crece de la raíz debajo de mis pies de la raíz Crece buscando el centro de la tierra y crece de la raíz Este listo es el centro, crece de la raíz Sube abriendo ramas al viento, sube de la raíz Sube abriendo ramas al viento, sube de la raíz Sube buscando el sol del infinito, sube de la raíz Desde mi centro al cielo sube la raíz Presencia plena, sabre, abundante, silenciosa vivir En tu silencio quiero inspirarte y de poder fluir Argúndame tu aire, te quiero seguir Y bueno, despedirme dejando un... No sé, una mirada sobre este momento tan fuerte que estamos pasando Siento que lo que quisiera traer es que aprovechemos este momento Que no perdamos el tiempo Este es un momento muy importante, muy importante para la humanidad Y que podamos no considerarlo como un momento de ocio Como un momento que queremos que pase rápido para que todo vuelva a la normalidad Porque nada más, nunca va a poder volver a la normalidad Después de esto que estamos viviendo Que es inédito, histórico Y es un momento maravilloso de oportunidad Entonces el mundo dijo basta El planeta dijo basta ¡Paren! ¡Paren! Y es un momento que nos llama para la mirada hacia adentro Y también hacia afuera en el sentido de mirarnos los unos a los otros Entonces, por eso me parece también muy lindo esta entrevista Entrevista virtual y a la distancia, pero entrevista Para poder mirarnos como seres humanos ¿Quién es esta persona? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Inquietaciones? ¿Cómo ve el mundo? Tenemos que hablar de eso Y que no se transforme en un momento de ocio En el que vamos a ver apenas Netflix Para pasar el tiempo No tengo nada contra Netflix Y también miro Pero, no sé Siento que es muy, 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 muy importante Que empecemos a mirar hacia quiénes somos Para poder empezar a hacer las cosas un poquito diferentes Con una mirada más humana Hacia todo lo que hacemos Bueno, antes de despedirme entonces Agradecer, agradecer mucho Esta invitación A este querido Álvaro Nos conocemos hace muchos años Un beso gigante Muchas gracias Luchy por compartir tu historia con nosotros Gracias por tu amistad Gracias por tu amistad Por tu música Por todos esos momentos musicales que compartimos juntos Espero que se repitan en breve Ya sean aquí, en Argentina o en Brasil Espero verte pronto Muchísimas gracias A todos ustedes amigos Si les gustó esta entrevista Pueden compartirla con todos sus contactos Puedes seguirnos en el Instagram como Arroba Entrevista en Casa En el Facebook como Entrevista en Casa Y también puedes suscribirte a este canal de YouTube Con eso estarás ayudando mucho a este proyecto No te olvides de activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones De todas las entrevistas que se vienen Que están buenísimas Nos vemos la próxima Chau 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 chau